Cuando pienso en ti por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo daré el amor como hay de pez, lo soplaré como quieras que seas en él. Por favor, Daniela, lleve esas maletas a su cuarto. Ya, un momento, ¿qué significa esto, Raquel? Ya lo escuchaste, Bernardo. Significa que ella no se va. Yo no quiero que botes a tu tía de la casa. ¿Pero cómo? Después de todo el daño que te hizo. Después de todas las acusaciones. Acusaciones que sostengo. Porque fue ella. Tú rompiste el cuadro. Tú empujaste a Bernardo a la piscina. No importa quién lo hizo, señora. Pero yo no quiero que se vaya de la casa. Por favor, Bernardo, permita que se quede. No quiero tu lástima. No quiero tener que agradecerte nada. Si lo deseas, puedes quedarte, tía. Pero lo hago por Raquel, no por ti. Y la próxima vez que le vuelvas a faltar el respeto, ni siquiera pedido de ella, te voy a dejar que te quedes en esta casa. Por fin hiciste algo que valiera la pena, mijita. No te creas que porque evitaste que mi sobrino me botara de su casa, te ganaste mi amistad, mi amor. Al contrario, tienes en mí a tu peor enemiga. Y no descansaré hasta verte fuera de su casa y de su vida. ¿Te gusta? Me encanta. Tocas bellísimo, Bernardo. Dime, Esmeralda. Señor, vengo a avisarle que llegó el señor Landaeta. Enseguida voy a verlo. Permiso. ¿Por qué me está en familiar a ese apellido? ¿Por qué? ¿La andadita? Gracias por el café. El café está listo. Esa voz. Esa voz, Dios mío. ¿Y ese apellido? Landaeta. Raquel. Katy, ¿ya se fue el hombre que estaba con Bernardo? Sí, ya se fueron los dos. Él y Bernardo. Un momentico, espérate. Bernardo te quería presentar a Raimundo Landaeta y tú te fuiste al jardín. ¿Por qué? Y yo no sabía que Bernardo quería presentarme a ese señor. ¿Por qué eres tan falsa? ¿A quién quieres engañar aparte de mi primo? Te fuiste al jardín porque te estabas escondiendo de ese hombre. Y quiero que me digas por qué lo hiciste. Yo no tengo por qué esconderme de quien lo conozco. Déjame tranquila, ¿sí? No. No te voy a dejar tranquila hasta que sepas quién eres y qué es lo que te traes entre manos. Porque yo sí creo que te estabas escondiendo de Raimundo Landaeta. No me escondía, Katy. Lo que pasa es que ese hombre me pone nerviosa. Yo no sé por qué, pero es así. Es algo que yo no me lo puedo explicar. Tan bella como siempre. ¿Con razón me tiene tan loco? Tenemos que hablar, mi amor. Quiero que oigas el plan que tengo. Es perfecto. Y nos convertirá en millonarios. Un plan que hará que Raúl de la Peña y toda su familia queden en la ruina. Lo que se dice en la ruina. Coral. Coral. Yo era cantante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Muy bien. Quise presentarte a Raimundo Landaeta. El señor a quien le compré la disquera. Me hubiese gustado que lo conociera. Es un buen tipo. Perdóname, Bernardo, pero yo no quiero estar conociendo a nadie. Me pone nerviosa ver a gente extraña. Está bien. No se hable más del asunto. Si no quieres conocer a nadie, así será. Aunque... Te parezca complicado el plan que tengo. No lo es. Voy a explicártelo detalladamente. Verás que en realidad es bien sencillo. No puede haber fallas. Todo saldrá bien. Yo confío en ti plenamente, mi amor. Y sé que va a salir bien. Es que nadie notará la diferencia. Nadie va a saber nunca la verdad. ¿Estás de acuerdo con el plan? Lo que más quiero en la vida es hacerte feliz, Raquel. Hacerte muy feliz. Eso quisiera yo. Cerrar los ojos y al abrirlos. Ver que todo está perfecto. Que todo a mi alrededor es tranquilo. Maravilloso. Pero aunque yo no recuerde mi pasado, yo sé... No debes ser así de perfecto. Yo sé que mi pasado es turbulento, difícil. Ya tu pasado no existe, Raquel. Ahora lo que existe es el presente. Y entre los dos vamos a hacer un futuro. Y te prometo, te juro, que va a ser bonito. Va a ser... rosado. Sí, así. Lleno de corazoncitos de tanto amor que te voy a dar. Eso... Eso suena muy bonito, Bernardo. ¿Por qué no hacemos una cosa, Raquel? Vamos a celebrar todo esto con un viaje a Europa. ¿Un viaje... a Europa? Sí. De tiempo indefinido. Y podemos ir a donde tú quieras. Y cuando regresemos, nos casamos. ¿Qué dices, Raquel? ¿Qué dices, Raquel? Pero cómo nos vamos a casar, Bernardo? Yo no tengo papeles. Ni siquiera sé quién soy. Tú eres Raquel Sandoval. Ya te dije que tú eras mi Raquel. ¿Pero legalmente? ¿Legalmente quién sería? Por eso no te preocupes. Deja eso en mis manos. Yo lo arreglo todo. Bernardo, y tú estás en plena terapia de ejercicios. No deberías interrumpirla. Yo quiero que... que te levantes de esa silla. Y yo también. Y me voy a levantar de esta silla por ti. Por ti, mi Raquel. Y entonces, ¿por qué no dejamos ese viaje hasta después que te levantes de esa silla? Entonces sería nuestra luna de miel. Perfecto. Ahora más que nunca me voy a esforzar por levantarme de esta silla. Tienes razón, Raquel. Es mucho mejor que sea así. Después nos casamos y nos vamos de viaje. Como de luna de miel. ¿Estás de acuerdo en hacerte pasar por... Gilda Barreto? ¿Y por qué no? Yo siempre dije que tenías ideas brillantes. Bueno, Raquel, te espero en mi cuarto dentro de media hora. Porque ahora más que nunca me quiero levantar de esta silla de ruedas. Además, no podemos interrumpir el tratamiento de ejercicio, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, en media hora te espero. Sí. ¿Ok? No me falles. ¿Convertirme en la señora Sandoval? Así, sin saber quién soy en realidad. Sin saber qué significó ese hombre de barba en mi vida. Y esa bebé con la que sueño. Y si es mi hija, Dios mío. ¿Qué te has creído tú, ah? Ni se te ocurra aceptar la proposición de matrimonio de mi sobrino. Ni se les ocurra a ustedes dos acercáseme. ¡Ay, Katy! Esta niña es de cuidado. No me extrañaría que en su pasado haya sido una delincuente. Una asesina. Seguro que tenemos bajo nuestro mismo techo una psicópata asesina. ¿Y a ti no te parece arriesgado que yo me pase por esa Gilda Barreto? Es que yo no sé nada de esa mujer. ¿Y si se dan cuenta? Mi amor, por favor. Por eso no te preocupes. Es que eres igualita. Igualita a ella. ¿Te acuerdas cuando yo te conocí? Te dije que eras igualita. Sí. Hasta me confundiste con ella, me acuerdo. ¿Y por qué fue? Porque nos parecemos como dos gotas de agua. ¡Ay, pero ya, Álvaro! Y yo estoy ostinada que me repita siempre lo mismo. Pero yo no sé nada de ella, Álvaro. Yo no conozco sus gustos, ni su manera de caminar, ni de hablar. Yo no sé nada de esa mujer. Bueno, mi amor. No te preocupes por nada. Aquí estoy yo para enseñártelo todo. Yo te puedo pasar varios datos. Yo estuve cerca de ella un tiempo. Además, si la cosa se pone apretada, pasa como si hubieses perdido la memoria. Y sobre la marcha yo te pongo en los palitos. Ahí vemos. ¿Qué podemos perder, Raquel? En cambio, lo que podemos ganar es grande. Demasiado grande, diría yo. Toda la fortuna de la peña. ¿Tú te imaginas? Mira, Álvaro, y la tipa esa está muerta. ¿Está muerta de verdad? Mira que yo no me quiero llevar muchas sorpresas en medio del camino. No, esa mujer está muertica, muertica. Se la tragó el mar. Y eso es otro punto que nos beneficia. Porque su cuerpo nunca ha fallado. Además, su esposo, Raquel de la peña, está convencido de que ella sigue con vida. ¿Qué dices a eso, ah? ¿No te parece que la vida no la se está poniendo en bandeja? No tienes para dónde agarrar, mi amor. Pasas por Gilda Barreto y nos adueñamos de todo. ¿Qué te parece? Y con mi ayuda, nadie va a sospechar que tú no eres Gilda Barreto. Con mi ayuda, nadie sabrá que tú eres Raquel Sandoval. Y dime una cosa, Álvaro. ¿Cómo sé yo que no me vas a traicionar? Mi amor, eres tú la que te puede pasar por Gilda Barreto. Yo manejo la información. Yo soy el creativo. el que ingenió todo este asunto. Así que estamos a la mano, socios. Nadie, absolutamente nadie debe saber que yo estoy vida. Y mucho menos mi esposo. ¿Quién es tu esposo, Raquel? ¿Quién eres en realidad? Desde que nos conocimos hace un mes, nunca me has hablado de ti, de tu pasado, de ese esposo. Aunque no lo creas, Álvaro, aunque yo era este aquí, en este hotelucho de mala muerte, yo hace un tiempo estuve casada con un hombre muy rico. Un campeón mundial de natación. Pero el señor se dedicó a viajar, a competir. Se olvidó de mí como mujer. Dejó de darme amor. Y yo sencillamente me cansé. Me cansé de todo, Álvaro. Me cansé de esa hermosa casa, de joyas, de lujos, pero nada de amor. Por eso fue que yo me busqué un amante. ¿Y qué hizo tu esposo cuando se enteró? ¿Qué pasó con ese amante? Yo decidí abandonar a Bernardo. Decidí irme con mi amante. Yo quise hacer las cosas bien. Bernardo y yo estábamos de viaje. Y fue entonces cuando yo quise hablar con él. Bueno, yo le dije que era mejor que nos divorciáramos. Él se puso violento. Discutimos y caímos por el balcón de la habitación del hotel. Los dos nos salvamos de la caída milagrosamente. Y afortunadamente no era un piso muy alto. Y entonces decidí llevar a cabo mi gran plan. ¿Y qué plan fue ese? Con la ayuda del médico que me atendió me hice pasar por muerta. Caramba. Ese médico debió ser de mucha confianza. Debió ser un gran amigo tuyo. El médico era mi amante. Por eso él me ayudó a que el diagnóstico fuera muerte instantánea. ¿Qué increíble? ¿Entonces nunca más has visto a tu esposo? No. Desde el accidente Bernardo quedó paralítico. Ni siquiera pudo asistir al funeral. Solo fueron la detestable de su tía Daniela y la hija de esta. ¿Y cómo hiciste para engañarlas a ella? Digo, para que no te vieran en la urna. Mi féretro se mantuvo cerrado durante todo el funeral. Yo no estuve allí y ellas nunca lo sospecharon. Mientras me enterraban yo iba rumbo al exterior con mi amante. ¿Y qué pasó luego con ese hombre? ¿Con tu amante? ¿Por qué te separaste de él? ¿Por qué lo abandonaste? Qué sensación tan horrible. Por momentos quisiera recordar. quisiera saber quién soy en realidad. Pero en otros momentos me da tanto miedo. Tanto miedo de saber quién soy. De no saber qué viví en mi pasado. Cuando sufrí. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a descubrir qué es lo que realmente quiero. Ayúdame. Contéstame, Raquel. ¿Qué pasó con ese hombre? Con tu amante. Nuestro romance duró poco, Álvaro. Marcelo se buscó a otra mujer y me abandonó. De pronto me vi en un país que no era el mío. Sola. Sin un centavo. Lo único que tenía era mi pasaje de regreso. Así que decidí volver y aquí estoy. Sin atreverme a buscar a Bernardo. Él nunca me perdonaría mi traición. Me mataría. Él debe creer que sigo muerta. Con más razón, Raquel. Tenemos que llevar a cabo nuestro plan. haciéndote pasar pollida. Resolveremos todos nuestros problemas económicos. No sé, Álvaro. Me da miedo. Es cierto que la oferta es tentadora. Sobre todo si hay tanto dinero de por medio. Pero si llegan a descubrirme. Confía en mí, mi amor, nunca te descubrirán. Yo te leccionaré en todo. Después que termine contigo, serás algo así como una fotocopia de la difunta Gilda Barreto. Está bien. Acepto. Acepto tu plan, Álvaro. Voy a hacerme pasar por esa mujer. Acepto convertirme en la mujer de Raúl de la Peña. Bueno, mi amor, vamos a repasar, ¿ok? Este que está aquí es Raúl de la Peña, el esposo de la difunta. No se puede negar que el hombre es muy atractivo. Atractivo es el billete que tiene, mi amor. Ahora, mira, este otro que está aquí es Raúl de la mandaeta. Es el primer esposo de Gilda, el padre de su hija Asunción, que es esta niñita que está aquí. Raimundo, me encanta, Álvaro, pero la idea de que Gilda tenga una hijita... No te preocupes por eso. A la niña le está criando otra mujer, Maritza Manal, ex de Zavala, y no creo que se la deje quitar tan fácilmente. Eso espero, Álvaro, porque tú sabes muy bien que yo no soporto es Elsa, la hija de Raúl y la mejor amiga de Gilda. Elsa de la peña. Exactamente. Por favor, Álvaro, podemos seguir en otro momento. Tantos nombres me aturden. Pero tú te volviste loca. Tienes que grabarte todos los nombres y los rostros. Y tienes que hacerlo en este momento. Ya es hora que deje de ser Raquel Sandoval y te conviertas en Gilda Barreto. ¿Y cuándo será mi entrada triunfal a la taza de la peña? Hoy mismo. ¡Hoy mismo! Tú estás loco, Álvaro. Yo necesito más tiempo. Mira, mi amor, tú estás loca. ¿Qué te pasa? Tiempo tendremos para disfrutar de la fortuna de los de la peña. Tiempo para ir a recorrer el mundo entero. Álvaro, es en serio, necesito más información. Mi amor, ya llevamos dos semanas preparándonos para este engaño y he decidido que hoy el gran día en que hagas tu aparición en la casa y en la vida de Raúl de la peña. Es muy pronto, Álvaro. Por tu prisa solo estaremos a perder el plan. Mi amor, nada se va a echar a perder. Estoy seguro que todo saldrá bien. Álvaro, dame solo dos semanas. Solo dos semanas más y estaré lista. Lo mismo me dijiste hace dos semanas. No, Raquel, tu entrada a la casa de la peña será hoy mismo. No estoy preparada, Álvaro, entiéndeme. Por supuesto que lo estás. Solo debes confiar en ti misma, aceptar, asumir, que desde hoy serás la esposa muerta de Raúl. Desde hoy tú serás Gilda Barreto. bueno, ya estás lista para empezar tu nueva vida, Gilda. Ahora, escúchame bien, mi amor. Recuerda todo lo que te enseñé, porque el menor detalle, la más mínima equivocación, lo puede llevar al fracaso y hasta la cárcel. Descuida, Álvaro, que mi trabajo será perfecto. desde hoy seré Gilda Barreto de De la Peña. ¿Ves? Así me gustó oírte hablar, mi amor, con seguridad, con optimismo. Vamos. Espera, espera, un momentico, solo falta un pequeño detalle, ven acá. Así, ¿eh? Ahora sí, ahora sí estás lista. Ahora sí eres la viva imagen de Gilda. Es que hasta parece su hermana Gemena. Eres su hermana Gemena. Vamos. Chao, mi amor. Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasa? No. Gilda, Gilda, eres tú. Estás viva, estás viva. es que no moriste como todos pensábamos. Es que no lo puedo creer. Entonces quiere decir que el mar no se la tragó. Entonces mi hijo tenía razón. Estás viva, estás viva. Bueno, pero pasa, pasa, no te quedes ahí parada. Vamos, vamos. Me tienes que contar muchas cosas, tienes que contármelo todo. Ay, 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 Magnolia, yo me siento algo mareada. ¿Podría hacer un vaso de agua, por favor? Sí, señora, enseguidita, enseguidita se lo traigo. Bueno, siéntate, siéntate aquí, por favor. Siéntate, siéntate. Pero es que yo no lo puedo creer. Esto es lo que se llama un milagro, un milagro del cielo. Pero bueno, dime, dime, ¿dónde estabas? ¿Por qué te desapareciste? ¿Por qué nos hiciste vivir esta angustia? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mi pobre hijo sufriendo tanto, mi pobre hijo loco de la desesperación. ¿Pero por qué te escondiste, Gilda? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, Lucrecia, yo no me escondí. Lo que pasa es que ella, yo no recuerdo bien qué fue lo que pasó. Después de la caída del carro al mar, yo no recuerdo bien nada. Yo quedé así como en shock, sin saber qué hacer, ni a dónde ir. Estuve jugando durante días por las calles, hasta que alguien que, que no recuerdo ahora, me dio asilo en su casa. Ay, Dios mío. Ay, fue horrible no poder comunicarme con ustedes, Lucrecia. Ay, no poder comunicarme durante estos días. Fue horrible, Lucrecia, horrible. Bueno, ya, ya no te atormentes recordando cosas que, que te hacen daño. Mira, esos días quedaron atrás. Ya estás aquí, al fin pudiste volver. Sí, al fin pude volver. Y lo que más deseo, Lucrecia, es ver a Raúl, ver al hombre que amo. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está Raúl, Lucrecia? eso nadie lo sabe, Gilda. Nadie lo sabe. ¿Bernardo? Sí. Si yo no tengo familia, ¿cómo se explica que Raquel y yo no parezcamos tanto? Yo pienso que tiene que ser obra de la casualidad, porque Raquel no tenía familia, estaba sola en el mundo. Así que pensar en una historia de que haya existido una hermana gemela es absurdo. Dicen que cada persona tiene su doble. A lo mejor es cierto, a lo mejor es el caso de ustedes. Bernardo. ¿Cuándo vas a hablarme, Raquel? ¿Cuándo me vas a contar toda la historia? Tienes razón. Ya es hora de que sepas todo lo que pasó. Voy a contártelo todo, Raquel. Todo. Porque pensé que era un fantasma. Bueno, Maimolia, ahora déjanos solas, por favor. Sí, señora Lucrecia, con permiso. Voy a contárselo a Zacarías. Permiso. Bueno, como te decía, Raúl fue internado en una casa de salud mental. Es que para él fue terrible saber que estaba muerta. Llegó hasta perder la razón. Ah, pero él insistía que estabas viva y hasta decía que lo llamabas por teléfono. Por supuesto, nadie le creía. Y decía la verdad, Lucrecia, porque yo sí lo llamaba. Bueno, ¿y por qué no le decías nada? ¿Por qué te quedabas callada? Bueno, yo... yo estaba muy confundida, Lucrecia. Y la verdad es que yo no quiero hablar de eso. Lo único que deseo es ver a mi Raúl. Eso no va a ser tan fácil. No sabemos dónde está. Pero hay que esperar que llame para darle la gran noticia. Pero qué alegría saber que estás viva. Y gracias a Dios mi hijo no está loco. Dios mío, no. No puede ser. No es verdad que seas tú. No puede ser verdad. No, no puede ser verdad. la verdadera historia de Raquel Sandoval. Cuéntame la historia de tu esposa muerta. Raquel y yo nos casamos llenos de amor. Súper enamorados. Ya yo era un campeón mundial de natación. Al principio nuestro matrimonio machaba muy bien. pero mis viajes alrededor del mundo para competir en las diferentes olimpíadas fueron apagando el amor que ella sentía por mí. Raquel se quejaba de mi abandono. Pero llegaste a abandonarla. Mis viajes eran largos. Pasaba mucho tiempo fuera de casa, hasta meses. Raquel se quejaba de sentirse sola, aburrida. ¿Y por qué no dejaste de competir? ¿Por qué no dejaste de nadar y te dedicaste a ella? Nadar era mi mayor pasión y jamás pensé que Raquel en verdad terminara cansándose de mí. Un buen día regresando yo de Estados Unidos mi tía Daniela me recibió y me contó que tenía un amante. ¿Un amante? Estás viva Gilda. Tenías razón mi papá. Él nunca creyó que tú estabas muerta. Todos decían que estaba loco pero fíjate es verdad. Estás viva. Estás viva, sí. No sabes cómo deseaba verte, Elsa. Cómo te extrañé, ¿sabes? Porque tú siempre fuiste buena conmigo. Fuiste mi mejor amiga y eso yo no lo puedo olvidar. Ay, Gilda, Gilda. Estás viva. Gracias a Dios que estás viva. Todo tiene que estar saliendo perfecto. Bueno, ya estás otra vez en tu cuarto. Quédate aquí todo el tiempo que quieras y descansa. me imagino que estás muy agotada por todo lo que ha pasado. Sí, sí, lo estoy, Lucrecia. Voy a decirle a Magnolia que te prepare algo de comer, algo muy rico, ¿sí? me siento muy contenta de que estés con vida y de que hayas vuelto y no descansaré hasta darle gracias a Dios por eso. aquí hay algo que anda mal. Álvaro me dijo que Lucrecia odiaba a Gilda y la impresión que tengo es que la quiere como una hija. Bueno, no importa. Voy a probar el colchón. Ay, qué cama tan rica. Y esto, más que una casa, es un palacio. Ahora sí vuelvo a tener las mismas comodidades que tenía cuando estaba casada con Bernardo Sandoval. atrás quedaron los días de pobreza y de miseria, Raquel. Convertida en Gilda Barreto, mi vida va a cambiar por completo. Ya salí triunfante la primera prueba. Ni la sirvienta, ni la estirada de Lucrecia, ni la adorable hijita de Raúl se dieron cuenta. eso está perfecto. Nadie va a saber nunca que no soy Gilda. Que soy la auténtica Raquel Sandoval. cuando pienso en ti por la mañana, me pregunto lo que hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada. Una cosa de nada. cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. y es que contigo yo soy feliz, y es que contigo yo soy feliz, en un bus anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción, pues le hace falta tu armonía a mí y a mi corazón. Ven junto a mí, inventarás tú los días y yo daré el amor como hay de veces y soplaré como quieras que seas seren.